¿Por qué acaso? ¿Y más? Pues funciona bien. Si jueguen mucho. No. 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 literalmente joder soy malo soy malo no Toca rápido Ok, ¿Gané? ¿No? Bueno, se fue, se fue, ¿Gané? Ay, Dios, creo que perdí mi puesto. No. Oh, sí, lo gané, lo gané. Qué hermosa doble, por Dios, lástima que perdí. Y no es joda, literalmente, es mejor que la SKS, de lejos. Me va a estar mucho mejor con ella, dos disparos desde cualquier distancia casi, pero bueno. Nice, bro. ¿Para qué querer SKS, no? O sea, no, sí, el por qué llevar otra arma si tengo SKS más una norma primaria. O sea, sí. Gente, me amonazo. Tenemos un bolo. Ok, ok. Un maldito. Hay dos Mierda No lo había visto Ni se me hubiera ocurrido Bro No lo había visto Hay dos No lo había visto Algo No lo había visto No lo había visto Pala No lo había visto Joder, bro, joder. Está un poco complicada la cosa, a mi parecer, pero. Encima de esta cosita, es de acá. Nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.